Si la voz sale exactamente igual, ¿no es? Porque lo que yo escucho me da por... Cautín De amor, en los viejos de tu reja De amor, escuche la triste queja De amor, que salvo en mi corazón Diciéndome así, con tu dulce canción Ay, mapola, lindísima mapola Sea siempre mi alma tuya sola Yo te pierdo, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amada, lindísima mapola No seas tan ingrata Llámame, amapola Amapola ¿Cómo puedes vivir tan sola?